Inmuebles 24 te actualiza sobre los temas importantes de Real Estate. Estamos muy contentos ya que el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición del Roadshow, en esta ocasión con Emprenda en los Desarrollos Inmobiliarios. Inmuebles 24, junto a Raúl Alberti, Héctor Bustamante, Javier Piñones y ni más ni menos que Carlos Máster Muñoz, están preparando este evento totalmente gratis. ¿Te lo vas a perder? Entra en la página que aparece ahora en pantalla y regístrate. Habrá promociones exclusivas. Por cierto, ¿tú sabes qué es lo que consideran los clientes antes de elegir a un asesor de bienes raíces? Bureau Inmobiliario publicó una pequeña guía para comprar una casa, y en ella habla de cómo encontrar al mejor asesor para este proceso. Hay dos características muy importantes que debes cumplir para ser considerado. Estas son... Estar respaldado con una certificación de alguna organización o asociación inmobiliaria. Tener datos de contacto a la vista y que sean comprobables. Si te falta alguno, es hora de actualizarte para generar más confianza en los prospectos. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Esperamos que este contenido sea útil para ti y nos vemos pronto.